¡Buenas noches! ¡Bienvenidos todos! Me parece mucho más que interesante, mucho más que atractivo. Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. ¿Vas a hacer algo en los camarines? Siempre hago cosas en los camarines. Cruzando retos para llegar a mi cima, en un instante perdí toda la certeza. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No puede ser verdad, me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Lo que sea propuesto lo ha logrado. Casi se me acaba la fe. Listo, pero bien que acabo. Terminamos. ¿Hemos llegado a nuestro fin? Lo hemos pasado regio. Sí. Casi se me quiebra la inocencia. Se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Yo los voy a sorprender nuevamente con mis notas de teatro. Muchas novedades, grandes estrenos. Yo los voy a sorprender, tienes. ¡Casi se me ha olvidado. Yo los voy a sorprender. ¡Pero que te he perdido! ¡Pero que te he perdido! ¡Pero que me ha ayudado! Un derrumbe, empiezo a deslizar, casi me pido, pero pensé en ti.